En las últimas horas han ocurrido diferentes hechos noticiosos y usted está a punto de conocerlos en nuestro clip informativo. Autoridades de la etnia Yuppa entregaron a las autoridades ordinarias a un indígena que asesinó a su compañera sentimental, quien era un adolescente. El crimen ocurrió en el resguardo Iroca y fue rechazado por los miembros de dicha comunidad. El caso ocurrió el día sábado en la madrugada, terminando con un desenlace fatal. Murió una mujer, Yuppa, a manos de su compañero sentimental. Todo se da por el tema de la ingesta sin control de bebidas alcohólicas. Pues no se puede justificar ningún hecho violento y menos como este que acaba de ocurrir. Por eso en el momento en que se dan los casos, pues la comunidad toma el control, detiene al muchacho y lo lleva a unos calabozos que hay dentro de la comunidad. Ahí las autoridades pues toman la decisión de entregarlo a la justicia ordinaria porque es un hecho bastante lamentable, sobre todo este tema de violencia contra la mujer, el feminicidio. Y todo eso pues creemos, consideramos que no es un delito que nosotros podamos darle manejo internamente, sino que hay que dejar un precedente. En esto tenemos que ser muy responsables y no podemos permitir más violencia contra las mujeres. Sobre todo cuando la comunidad lleva un año en un programa de todo este reconocimiento de los derechos de la mujer, la socialización de todos estos derechos con las mujeres. Las mujeres en el Club de Iroca se están organizando. Una verdadera tragedia. Eso fue lo que ocurrió justamente en esta vivienda del barrio Fray Joaquín Orihuela del municipio de La Paz. Un hombre atropelló y mató accidentalmente a su bebé de un año. Todo esto cuando intentaba sacar su vehículo de este garaje. El Ministerio de Educación Nacional avaló a Raúl Gutiérrez como rector encargado de la Universidad Popular del Cesar. El Ministerio de Educación Nacional me ha expedido un certificado de existencia y representación legal en donde consta que la representación legal de la universidad sigue mi cargo. Un accidente de tránsito registrado la noche de ayer en el municipio del Copey. Cobró la vida de Armando Vergara Mercado luego que un tractocamión impactara contra la motocicleta en la que se desplazaba en calidad de parrillero. En el siniestro el conductor de la moto resultó ileso. Para el 14 de diciembre a las 2 de la tarde quedó aplazada la audiencia de juicio oral contra Jaider Acuña Barrios, acusado del asesinato del médico pediatra Alberto Tico Aroca. La audiencia de manera virtual se realizará en el juzgado cuarto penal del circuito con funciones de conocimiento. La ciudad de Valledupar fue seleccionada como sede de las finales de la Superliga de Microfútbol Profesional Backplay 2020. Del 2 al 6 de diciembre los 8 mejores equipos de nuestro país se disputarán el título en el Coliseo Julio Monsalvo Castilla, escenario escogido por el directorio de la Federación Colombiana de Fútbol de Salón. Santa Fe de Antioquia, faraones de Pitalito Huila, el actual campeón y defensor del título Caciques de Quindío, Tuluá, FDS, la noria de Fusagasugá, Ángeles de Bogotá, visionarios de Cincelejo y el anfitrión Real Valledupar son los quintetos clasificados a esta fase final a disputarse en formato de cuadrangulares todos contra todos, las semifinales y la final que decidirá el nuevo monarca profesional colombiano. Amigos de CNC Noticias, hoy en el Clip del Día, invitadaso como siempre, es vocalista del Binomio de Oro que un día decidió hacer su carrera en solitario y hoy triunfa no solamente en Colombia, sino en muchas partes del mundo. Deiner Bayona, bienvenido a CNC Noticias. Hombre, y ahí de verdad muy contento de estar en este prestigioso y grandioso programa como lo es CNC Noticias, saludando a todos los televidentes que están pegaditos en este momento. Hoy quiero expresarte mi amor, lo que yo siento. Deiner, ¿y con qué canción vamos a empezar a abrir, digamos, este álbum musical? Se llama La Realeza, es una canción de mi autoría, es una canción que quiero mostrársela a todo el público, quiero que la escuchen. Quiero expresarte mi amor, lo que yo siento.